Sí señor, con todo mi corazón te dedico a esta canción, recibo la señora Mil perdones yo te pido, señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos, quítamelo señor En el hueco de tu mano, siempre quiero yo estar Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos, quítamelo señor Jesucristo entró a mi corazón 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 Mil perdones yo te pido Señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos, quítamelo señor En el hueco de tu mano, siempre quiero yo estar Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos, quítamelo señor Jesucristo entró a mi corazón 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 Jesucristo entró a mi corazón